Hola, ¿qué tal peisiños? Hoy estoy aquí para resolveros una de las demandas más extendidas en Instagram y en YouTube. ¿Cómo haces tú ver mi compostera? ¿Qué ver mi compostera tienes? Yo tengo una tal cual como la que voy a haceros ahora para vosotros, ¿vale? La vengo usando desde hace bastantes años y esta va a ser una sustituta que mientras la otra siga en marcha antes de que la jubile va a compartir espacio donde tengo la otra y voy a empezar a meter las lombrices de la otra en esta. Entonces, acompáñadme, vamos a construir una vermicompostera casera y el coste va a ser casi nulo, ¿de acuerdo? Venga, allá vamos. Bueno, pues este es vuestro taller de bricolaje favorito, ¿vale? Porque vamos a contaros cómo hacer una vermicompostera, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que dejar claro es qué tipo de vermicompostera vamos a hacer, ¿vale? La vamos a hacer con el material del poliespan, poliestireno, caja de pescado, con lo que se hace en la nieve para hacer los velenes de navidad, vamos. Y lo que vamos a necesitar es, evidentemente, una caja de pescado, ¿vale? La podemos reutilizar, se la podemos pedir a nuestro pescadero, podemos ir, si somos de una localidad de costa, al puerto a buscarlas, que muchas veces las tiran, ¿vale? Esta también me la consiguió un amigo. Si no estuviera limpia como esta, yo recomiendo que la dejéis con un poquito de agua, con un pelín de lejía para eliminar todo tipo de impurezas, patógenos, restos de pescado, etcétera, que pueda haber. Caja de poliespan por un lado, un cúter para hacer unos cuantos cortes, unas tijeras que siempre nos vendrán bien para cortar alguna cosa que otra, un bolígrafo que ya os explicaré que tiene varios usos y una botella de refresco que vamos a utilizar solo esta parte y esta parte. Con esta parte sacaremos los lixiviados, ¿vale? Y con esta parte haremos una isleta en la que las lombrices, por ejemplo, se van a quedar así y se van a poder resguardar aquí y no ahogarse en el cajón de los lixiviados. Una vez dicho esto, os enseño cómo es el sistema y cómo funciona, ¿vale? Vamos a verlo así, con un corte longitudinal, ¿vale? Este primer cajón, el de abajo, es en el que se recogen los lixiviados. Aquí abajo es donde va a estar la boquilla. Este cajón va a ser en el que estén las lombrices y los restos y luego tendremos una tapa superior que nos protegerá de entrada de mosquitas de la fruta, protegerá también que no nos entren los bichos bola, etc. Entonces, esta es la presentación de cómo es la vermicompostera. Todo reciclado. Este es el primer cajón, ¿vale? El de los lixiviados. Como veis, no tiene mucha profundidad. Yo personalmente creo que sobreabundancia de lixiviados no es buena, ¿vale? Prefiero que la vermicompostera tenga un equilibrio de humedad y no que esté cayendo agua y agua y agua y agua arrastrando nutrientes. Si hay demasiados lixiviados, tampoco es bueno, ¿eh? En esta zona es en la que tendremos la boquilla. Seguimos con el piso de arriba. El piso de arriba va a ser así, mucho más alto, ¿vale? Para que vaya conteniendo más material. Toda esta parte va a estar perforada para que el exceso de lixiviados pueda precipitarse hacia el cajón inferior. Y en la tapa superior también vamos a hacer unos agujeritos en algunas zonas estratégicas para que el vapor y la condensación puedan emanar hacia arriba y salir fuera del sistema, ¿vale? De esta forma evitaremos que se nos forme un exceso de condensación y también evitaremos que si hay una subida de temperatura, porque algunos restos se empiecen a compostar y fermentar, que el calor se quede dentro, ¿vale? Porque esto acumula muy bien el calor. Entonces, si hacemos estos agujeritos, ese vapor subirá hacia arriba. Pero estos agujeritos de arriba no van a ser muy grandes, como os decía antes, para evitar que nos entre la mosca de la fruta en el sistema, etc. Primer paso, preparar lo que es la boquilla de lixiviados y la isleta. Entonces, con un cúter y una botella de refresco, hacemos un corte. El corte de momento no tiene que quedar perfecto porque luego lo iremos ajustando en función del agujero que hagamos, ¿vale? Y con la isleta de abajo, lo mismo. Vamos cortando así y ya tendríamos tanto la boquilla como la isleta. Si os fijáis, imaginaros el esquema, en esa bandeja de lixiviados aquí va a estar la isleta y aquí la boquilla. Esta va a ser más o menos la predisposición. Este truco de plástico no lo tiro porque me sirve para proteger perfectamente un arbolito, un cultivo o lo que sea, ¿vale? El bolígrafo tiene varias utilidades. La primera es hacer la presentación de dónde queremos que estén los agujeritos que aliviarán el exceso de calor y permitirán la circulación de aire dentro de la vermicompostera. Entonces, marcamos dónde queremos hacer los agujeros y luego ya perforaremos. ¿Los veis? Más o menos queda pues en las cuatro esquinitas y también dos partes en el centro. Así que luego los perforamos. Con el cajón inferior lo mismo. Lo que pasa es que tendremos que hacerle muchos más agujeros. Entonces, dejarme que voy marcando a todos. Y aquí lo tenéis. Ya tengo todos, todos, todos los agujeritos marcados y ahora con el mismo bolígrafo es con lo que hago los agujeros. Yo os recomiendo hacerlo con un bolígrafo como este, ¿vale? Queda el ancho perfecto y desagua perfectamente todo el exceso de líquido. Un consejo. Esto, hacerlo en casa, ¿vale? Porque si lo hacéis fuera, suelta un montón de bolitas. Estas bolitas, si van a un desagüe o quedan en el medio ambiente, es un lío de la leche, ¿vale? Así que esto hacerlo en casa para poder barrer perfectamente todo el poliespan que se quede desperdigado, ¿vale? ¡Es! Lo que os decía de hacer los agujeritos es que queda más o menos del tamaño del ancho del bolígrafo, aunque el poliespan siempre expande ahora y luego se contrae un poquito. Hace mucho ruido, así que dejarme que vaya haciendo los agujeros y luego os los enseño ya terminados. Bien, pues visteis que pasé el aspirador para no dejar ninguna bolita de estas que vaya al medio ambiente, ¿vale? Tengo todo perforado y ya estaría listo el estante donde irán las lombrices. Ahora me queda hacer los agujeritos en la tapa. Los agujeritos de la tapa yo los hago con un palito de este tipo, ¿vale? Por aquí el aire escapa perfectamente e impide que entren dentro las mosquitas, ¿vale? Así que hago también los agujeritos en la tapa. Bueno, tengo hechos los agujeritos, raspo un poquito y ahora lo voy a volver a aspirar, ¿vale? Pues ya está. Ahora, siguiente paso, la isleta la tenemos que poner en el medio, ¿vale? La ponemos en el medio y simplemente girando ya se va clavando, pero yo le voy a poner un poquito de pegamento para fijarla más. Así, de forma súper sencilla, presionando un poco, giramos y se va clavando. Se va clavando, se va clavando, se va clavando, se va clavando, y ya está completamente clavada, ¿vale? De aquí no se va a mover, pero yo por todo este borde, como os digo, pongo pegamento, ¿vale? Pegamento especial de poliestireno. Este pegamento, ¿veis? Que pone que no ataca los materiales. Si utilizáis cualquier otro tipo de pegamento, os va a carcomer completamente el poliestireno, ¿vale? Yo lo he hecho con otros pegamentos y os garantizo que sí que os lo quema. Entonces, simplemente ponemos un circulito, ¿veis? De forma muy fácil. Esto lo tenemos que dejar secar, ¿vale? Si no lo ponéis, os arriesgáis a que os entre líquido aquí dentro, y aquí dentro se pudra ese líquido que dejáis. El siguiente paso es poner la boquilla esta, y para ello tenemos que hacer aquí un agujero, que iremos poco a poco adaptando al ancho de la boquilla, hasta que la boquilla quede así, ¿vale? Así, desde fuera, podéis abrirla sin problemas, ¿vale? Abrir, cerrar, para quitar todos los lisiviados. Con el bolígrafo marcamos dónde queremos tener la boquilla, y procedemos a hacer un agujero, ¿vale? Poco a poco y cada vez más grande. Bien, ¿veis? Ya tengo hecho agujero, pero todavía es insuficiente, así que lo tengo que ir ancheando un poquito más. Volvemos a probar y casi, casi ya nos entra, ¿vale? Así que ahora ya es cuando tenemos que tener mucho cuidado de no pasarnos con el ancho, ¿eh? Si os fijáis, la propia botella va ancheando, con lo cual esto ya nos va a ir haciendo como de tope, donde apoyarlo en el poliespam. Pues ya está, ¿veis? Esto ya es más que suficiente. Tendremos que rellenar todo bien con el pegamento adhesivo, porque es una especie de silicona que queda y sella todas las grietas. Y por dentro lo mismo, ¿vale? Vamos a recortar todo este sobrante de plástico hasta adaptarlo al tamaño perfecto. Y por fin lo tenemos ajustado. Aquí está completamente al ras. Sabemos que este ya es el tamaño perfecto. Por fuera también es el tamaño perfecto. Y lo que tenemos que hacer es ponerle pegamento bien para que quede bien adherido y sellarlo todo perfectamente. Bueno, pues esto va a ser el final de la parte 1, que es cómo empezar y montarnos a nosotros la vermicompostera, ¿vale? Luego vendrá la parte 2, que es iniciar el vermicompostaje, ¿vale? Que todos podéis hacerlo. Tenemos terminado el cajón más la tapa, ¿vale? Y esto lo tenemos que dejar secar, ¿vale? Porque este pegamento no es un pegamento que seque muy rápido, ¿vale? Tiene que irse adaptando y sellarse, ¿vale? En el poliestireno. Entonces lo dejamos secar durante un día o dos y no lo vamos a cerrar todavía, ¿vale? Cuando esto esté sellado y duro, ya lo podremos cerrar. Entonces, nada, esto está chupado. Como veis, me ha llevado, yo calculo, que una hora entre que grabo, entre que muevo la cámara y todo. Veis que lo único que hay que esperar es a que se seque, pero hacérsela es muy fácil. Muy fácil conseguir esto. Se recicla también una botella de refrescos y lo único sería compraros el pegamento, ¿vale? Pero como veis, no tiene mucho trabajo y se puede hacer de una forma muy sencilla. Así que, nada, parte 1 finiquitada. Nos vemos en la parte 2, que ya os he ido dejando por aquí el enlace a ese vídeo cuando lo tenga hecho. Y, nada, todo el mundo a obtener un fertilizante orgánico reciclando restos de casa, reduciendo nuestra huella ecológica, colaborando a hacer un mejor medio ambiente y, sobre todo, lo más importante es que estamos consiguiendo un fertilizante orgánico para nuestros cultivos y nuestras plantas. Así que, manos a la obra. Nos vemos en el siguiente vídeo.